Intro Heyy Muy buenas a todos amigos de youtube les haganme un buen día y como pueden ver nos encontramos en Elonturn y si, hace unas semanitas o mas que no subo un video al canal y pues me disculpa entre exámenes estoy en un servidor así que hay que tener cuidado entre exámenes, despues estuve sin internet dos días y bueno, una cosa y la otra pero ya estoy devuelta estoy jugando en un servidor Donde hay, si no me equivoco Hay unas cuantas personitas Hay unas cuantas por ahí Yo voy a intentar cazar un par de personas Mientras nos divertimos No se preocupen que las series Mías van a continuar Todas mis series de un turno van a continuar De hecho hace tiempo que no Hago una review, pero creo que bueno Ya ha pasado bastante Voy a coger esto por aquí Algo para defendernos De hecho el juego Ha tenido bastantes actualizaciones desde la última vez Que jugué hace como dos semanas Que no juego nada, nada, nada Así que por lo menos Creo que ha mejorado bastante Hay unas cositas que me sorprendieron bastante Pero bueno, vamos a ver si encuentro a alguien Mi objetivo va a ser Mi objetivo va a ser encontrar a alguien Vamos a ver donde estamos Estamos en Stanford Como pueden ver este es uno de los cambios Más o menos Vamos a preguntar si hay alguien En Stanford ¿Cómo era que se llamaba? Stanford No, no se escribe así No, no, no Olvídalo, olvídalo Punto ¿Cómo se escribía? Stratford Ah, Stratford Ah, pues bien Vamos a escribirlo ahora Aquí No, enter Enter Saomebody In Stratford A ver si hay alguien aquí Oh, en realidad No es una movida Es una movida para parecer Para parecer un poco noob Para que la gente piense Ah, hay alguien allá Está esperando Porque quiero encontrarme con alguien Ya sea que él me mate O yo lo mate a él Pero bueno Sería interesante ver qué pasa Me vendría bien un par de armas Una linterna siempre viene mal Siempre viene bien No Pensé que había escuchado pasos Pero no Por cierto Iba a comentar Ahora que se está estabilizando Un poco más esto Voy a empezar a Pues buscar otra vez El servidor Ya que hace como dos semanas Que no averiguo nada De los servidores Voy a averiguar un poquito Con unos contactos que tengo Porque me gustaría Traer un servidor Para mis amigos De OnTurn Latino Tengo mucha gente en el grupo Son casi Bueno, son más de 3.000 ya Entonces pues Quiero ser un servidor Que pueda aguantar Una gran cantidad De personas Quizás 60 Si es que se puede Creo que no Creo que ya reducieron otra vez El El límite Pero bueno Que tenga el máximo De jugadores que se pueda Que lo tenga Para que pues Podamos jugar Y ahí yo entro De vez en cuando Y grabar Y todo eso Así que bueno Voy a intentar Conseguir el servidor Y lo pondré Muy pronto También tengo cositas Pues importantes Para el canal Que voy a traer Que van a ayudar mucho A lo que viene siendo El servidor Pero bueno Es un proyecto secreto Que estoy trabajando Desde hace Creo que ya dos semanas Espero terminarlo Esta semana Que estoy libre Porque esta semana Es mi receso De la universidad De De Long turn De long turn Más que digo Que digo Anormal Soy imbécil Madre mía Que esta semana Es mi receso De la universidad Que haces loco Vamos a matarlo Esto era lo que quería Esto era lo que quería buscar Vamos a ver Vamos a ver si podemos Vamos Vamos Alcanzalo Subimos un poquito Ahí esta Con dos que le demos Empieza a sangrar Vamos 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 No 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 te vayas No te vayas Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo No se cuanto tiempo Llevo grabando Pero vamos a poner Un pequeño cronometro Aquí Mientras corremos A este desgraciado Voy a ponerlo aquí Ahora Que se yo Cinco minutos Aquí Vamos allá Y bueno Como les estaba comentando Es un proyecto Que estoy Que estoy trabajando Y que si todo sale bien Y lo consigo Me servirá Para ayudarme Mucho en el canal Y todo eso Pero bueno Vamos a ver Parece un noob Porque yo creo que Ah si Se estaba desangrando No tenía nada Realmente Pero ya no tenemos Nuestro primer kill Esta es una base militar Hay mucho popping Como pueden ver Hay un popping horrible Pero bueno Vamos a subir ahí arriba Que ahí debe haber Bastante cosita Y bueno Este video Es aparte Es para hablar con ustedes Para disfrutar un ratito No tener que estar tan Preocupado Ni serie Si no que Bueno Vamos a sentarnos aquí Voy a jugar un ratito Vamos a ver Que logro hacer Importante Supongo que Vamos a subir aquí A ver si todavía Quedan armas Que lo dudo Porque estos son Los lugares Donde más la gente va Pues si alguno Conoce algún servidor Que sea latino Se los dije No va a haber nada Uh Balas Algo es algo Para lo que se empieza Vamos ahí Vamos a bajar Ya estamos Tenemos aunque sea Unas balitas Lo cual está Está cerrado Me gustaría encontrar Aunque sea un arma Porque cuando venga alguien Lo más seguro tenga arma Y va a ser bastante complicado Defenderme Así que un arma De fuego Sería lo indicado Pero al parecer No es tan fácil Conseguir un arma De fuego Aunque ya tengo Creo que ya tengo No tengo experiencia Porque no he matado Zombies Genial Vamos a ir para allá Vamos a ponernos Esta Este es un Camisón Me quiero ver Un poquito Un poquito peor Un poquito más Aquí debe haber Balas ¿No? Bueno amigos Disculpen ese pequeño corte Problemas técnicos Pero bueno Ya estamos de regreso Me mataron Por cierto Pero bueno Hemos estado Fuera de cámara No puedo hacer nada Así que vamos a continuar Vamos a ver Donde nos quedamos Estoy en otro sitio Completamente diferente Les puedo mostrar Donde estoy ahora Estoy por acá abajo Yo estaba aquí Me mataron Aparece aquí Me mataron Y aparece acá Hay bastante gente En el servidor Hostia Un arco Madre mía Si encuentro flechas Esto puede ser muy interesante No recuerdo Como se hacen las flechas Creo que son clavos Y No, no, no Tengo ni idea Saber que hay por aquí No hay absolutamente nada Bueno Una De Hawk Hound Pero no vamos a encontrar Un arma aquí nunca Vamos a ir a aquella granjita Ya que aquí es Ya veo que todo va de granjas Y después voy a tratar De ir a Charlestown Porque me parece Que va a estar Llenito de gente Porque mucha gente va A las islas Que están llenas Hay que tener mucho cuidado Porque ya me han disparado Varias veces Eh No me dicen ni nada Así que están muy bien Y hay muchos perros Ladrando en mi casa También Genial Yo creo que con esto Los puedo asustar Lo suficiente Diría yo Hay unos vehículos aquí No me recuerdo Con qué botón Era que se podía hablar aquí Era con este Con este No recuerdo Con Uff Hostia Lo mato Lo mato Lo mato ¿Lo habré matado? Jojojojo Jojojo 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 Me imagino Imagino que no Exponiera cerca Pero bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos Esto Vamos a equiparnosla Tenemos una Flecha por aquí Vamos a soltar Vamos a soltar esto Hombre Creo que él tenía ropa No No tenía ropa Vámonos de aquí Rapidito Tenemos tres flechas Así que Uff Una buena técnica Un poco Un poco rastrera No esperes Hará comentarios Yo me loco Eres un traidor Le pisaste la cabeza No importa No importa Él no sufrió Yo no sufrí Todos contentos Vamos a ver a dónde Nos lleva este Maldito camino Creo que vamos Uy Se me acaba la gasolina Así que Vámonos Dale gasolina Dale gasolina Vamos al pueblo El que haya A quien haya matado Se tiene que estar muy molesto Así que Vamos a detenernos Por aquí Estos son zombies Vamos a intentar gastar La menor cantidad De flechas Posible Cinta Que La base ¿Por qué no gasto La estamina? ¿Se me dañó el botón? Ay madre Vamos bien Vamos bien Se me olvidó Que podía ir Bajo el agua Vamos a ir Bajo el agua Para ver si Madre mía Un avión Algo más Sal 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 All Llegamos Al menos Vamos 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 Está bien Interesante Esto Te lo dije Madre mía Que inútil, que manco soy señor Pero bueno, en lo que le disparaba Es que tenían unas flechas, así que Pero ya saben, aquí hay alguien Bueno, no importa, llegamos aquí al aeropuerto Así que yo creo que vamos a dejar el video por aquí Explorar un poquito No he hecho mucho, pero he hablado de lo que quería contarles Así que espero que mañana puedan ver el video que les voy a traer Sobre la continuación del entorno Y quizás haga una review prontamente Así que nada, vamos a pegarnos aquí con nuestro amigo Nada, espero que les haya gustado el video de hoy Si les gusta, like y comentar, por favor Y hasta el próximo video Adiós